Bueno, estamos aquí en un evento algo diferente, porque son zona indoor, estamos dispuestos y vamos a dar todo por todo. Ahorita vamos a comenzar con los novatos y los overpoles, y después van subiendo a las categorías, entonces arrancamos y después todo, gracias. Gran Tomahawk, un placer saludarlos, estamos aquí en el trial, en las instalaciones del centro comercial de Moto Action, así que bienvenidos y disfruten. Buen casco, buena moto, buenas botas, mal piloto. Ha, 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 ha. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Uy, una cadena humana, qué bello. ¿Descalificado? Pero es que no tiene que ver nadie en pista, Luis. Perfecto, perfecto. No, yo le digo porque tienen reclamos. No te preocupes, yo estoy calificado. ¿Y el doctor ya está descalificado? No, 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 pues sí, en dado caso, suelta la moto, ahí se va a soltar él o algo. ¿Descalificado, Luis? Sí, ahorita descalificado. Claro. ¡Aga la moto! ¡Mirá la moto! ¡Quieres una moto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!